En el marco de Malvinas en primera persona, tenemos del otro lado del teléfono, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Carabajal. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a tu gran audiencia. ¿Todo bien? Por la causa Malvinas, estamos siempre dispuestos para aquellos que realmente trabajan para la causa. Y no permite que se olviden nuestros héroes, que están así en las gélidas aguas, en la turba, y que el pueblo no olvide. Y agradecerle, por supuesto, a Cristian, un amigo en común, que ofició de intermediario para este encuentro. Roberto, año 1982, ¿por dónde lo encontraba la vida en esos tiempos? En esos tiempos parece que fuera muy lejano. Para nosotros es hoy. Estamos viviendo abril. Estamos viviendo el instante. Porque uno no recuerda, no es que me viene a la memoria, no. Estamos viviendo. En este cercano 82 a mí me encuentra en el Palomar, la primera brigada aérea del Palomar de la gloriosa Fuerza Aérea. Sí, señor. ¿Con qué grado? Y yo en ese entonces era su oficial ayudante. ¿Cómo se produce su llegada a la Fuerza Aérea? ¿Una decisión personal? ¿Había alguien que le dijo, probá suerte? ¿Alguien que en la familia lo orientó, buscá por ese lado? ¿Cómo vino la mano? Lo que pasa es que ahí no se va a probar suerte. Ahí se va por vocación. Bien. Bueno, hoy también tenemos gente que necesita una salida laboral, una salida de tanto estrés que existe en la juventud y se vuelcan por las fuerzas. En mi caso particular, yo desde chiquito me gustó mucho todo esto. Fui bolliscado también y bueno, ya perfilaba un poco. En aquella época en la escuela te enseñaban el himno nacional, la bandera, el símbolo patrio, lo que significaba, etcétera, etcétera. Fui creciendo con esas enseñanzas y fui creciendo con el ansia de saber bien lo que es la patria. Sí tuve en su momento un señor suboficial, que en paz descanse, que me asesoró bastante al respecto y eso también tomé la decisión de entrar en la Fuerza Aérea. Bien. ¿Y la especialidad a qué se debió? La especialidad que yo egresé de escuela es Seguridad y Defensa, Cuerpo de Comando. Sí. En los pocos años que tuve en Palomar, porque mi destino fue a Palomar, allá por el 68, 69, el marzo del 69, fui convocado, era muy joven todavía, incluso con la jerarquía muy joven para formar la tripulación a los bienes de Hércules a 130, el cual había que amacarse bastante para llegar, todavía sigue igual, y bueno, pude entrar, pude rendir las etapas que corresponden, seguí a ser instructor de vuelo, inspector de vuelo, profesor de la Escuela Social de Ezeiza con respecto a la especialidad, y ahí se crea la especialidad de operador de sistema de entrega aérea. Y entonces ahí paso a esa especialidad. Porque uno dice el avión Hércules, el C-130, el avión Hércules es un sistema de armas, pero que a la vez tiene distintos componentes dentro de lo que es la misma dotación de personal que excede a lo que es la tripulación. ¿Es correcto lo que digo? Es correcto. En realidad, el avión Hércules vino a hacer acá abrir las puertas del conocimiento de lo que sería el centro de gravedad de un avión que necesita para poder despegar, volar tantas horas y aterrizar sin ningún tipo de problemas. Además tiene varias versiones. El avión Hércules es un avión de apoyo táctico de combate. Tiene como perfumazo, por ejemplo, despegue en un corto trecho, aterrizaje de máximo esfuerzo, aterrizaje de ataque que hicimos el 2 de abril a la madrugada en Puerto Argentino. Hace lanzamiento de carga a altura y lanzamiento de carga a muy baja altura, dejando la carga en 50 metros, marcada por personal del ECO de la Fuerza Aérea. Hace lanzamiento de carga a distancia, se transforma en un avión en ambulancia, dentro de 74 camillas, o litera, como decíamos nosotros, y lleva 92 pasajeros sentados y carga 20 toneladas de carga útil. Tremendo. Todo eso tiene el avión. Sí, tremendo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo que yo decía, en cuanto a que está integrado a la vez por distintos componentes, es porque no solamente uno imagina la tripulación, el piloto, a alguien que le asesora por ahí. Esto, obviamente, es la ignorancia, ¿no? Alguien que le asesora en cuanto al instrumental para el vuelo de un avión. Pero el Hércules tiene algo más que todo eso. El Hércules, digamos, ante una necesidad, el Hércules puede volar con dos pilotos y un ingeniero de vuelo, con un mecánico de vuelo. Sí. Si va vacío, si se lo carga, se lo balancea en todo. Pero el avión necesita siete hombres para volar. Claro. Tenemos nosotros dos pilotos, el comandante y el segundo piloto, un navegador, dos mecánicos y dos operadores del sistema de entrega aérea. Esa es la tripulación que compone el avión Hércules C-130. Bien. Bien, volviendo a revivir este abril de 1982, los momentos previos al 2 de abril y puntualmente el 2 de abril, ¿qué acontecimientos se fueron sucediendo, Roberto? Todo esto era, indudablemente, ya venía de años atrás con el tema de la Armada, con la almirante Anaya, ya venía gestándose la recuperación de las Malvinas. Sí. Porque también hay que hacer un poco de historia, porque si hablamos del vuelo solo, hay mucha gente que está muy confundida. En realidad, las Malvinas fueron reclamadas durante toda la vida. Sí. Y en el 75, la ONU le dijo a Inglaterra que tenía que sentarse con la Argentina a negociar para devolver la soberanía a la República Argentina, soberanía de las islas, porque son nuestras. Bueno, pasado el tiempo, nunca tuvieron tiempo de sentarse, y bueno, de alguna manera había que presionar para que eso sucediera. Sí. Y eso se gestó en secreto. En mi caso particular, yo nunca fui a disminuir tanto, pero algo había así en el aire. Y ese 1 de abril del 82, fue a las 4 y media de la tarde, íbamos a entrar directamente en el vuelo. La Fuerza Aérea, por ser la fuerza más joven, quizás es la más democrática, o creemos nosotros que es la más democrática. Por ejemplo, el soldado que estaba a turno, en el escuadrón 1630, me llama, me dice, suficientemente salió en vuelo hasta tarde. Para mí es una orden, para nosotros es una orden. Es un soldado que me está dando, porque me está transmitiendo una orden del jefe. Claro. Entonces lo tomo como tal. Entonces le digo, ¿dónde voy? ¿Qué llevo? Y le entré a preguntar si se va a armamento. Dice, va a Comodoro, le voy a dar en un operativo. Hacer operativo, porque nosotros era normal. En esa época teníamos 10, 11 hércules, volar todos los días era lo más normal para nosotros. Entonces le digo, ¿pero qué llevo a armamento? No llevo. Dice, a ver un momento. Se ve que habló con el jefe escuadrón y me dice, suficientemente, jefe escuadrón, que venga a verlo. Era alrededor de las 1630, más o menos. Me voy, me hace pasar al despacho y ahí se me informa del operativo Rosario de lo que iba a pasar. Y me dice, usted va a salir el Comodoro Beltramone, el extinto Comodoro Beltramone. Eligió su tripulación, la cual está usted. Así que vaya a su casa, prepárese y se van a envuelvo. Y bueno, ahí desayuné. Ese fue mi primer impacto. Claro. De decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Vamos a ir a recuperar nosotros la Fuerza Aérea, el aerodromo, asegurarlo para las futuras operaciones. Pero mientras tanto ya la Armada, con su barco y parte de ejército, ya estaban navegando y ya estaban próximos a desembarcar. Los anfíbios, los busos, tácticos, etcétera, etcétera. Así que así salimos un vuelo, acomodamos de Rivadavia y así, bueno, cargamos la plana mayor de la Fuerza Aérea, el Brieguez Castellano, con su plana mayor. Cargamos, cargamos algún vehículo, cargamos gente del regimiento 25, entre soldados y personal de cuadro. Nosotros decimos soldados a todo el mundo. Sí, claro. Todos fueron a la guerra, todos son soldados. Sí, sí. Y con eso salimos y la orden era de aterrizar a la madrugada en Puerto Argentino para asegurar el aeropuerto. Grande fue la sorpresa, cuando llegamos había obstáculos en la pista, entonces quiere decir que no fue tanta sorpresa para los británicos. Claro. De todas maneras, ya ahí había llegado Seineldin y con alguna gente del 25 desocuparon un poco la pista y como este avión tiene la versión esa de aterrizar en corto trecho, haciendo asalto, el comandante de un Avel, el comandor Beltramone, decide vamos porque hay que asegurar el aeropuerto y que ayuda a esta gente. Y nos tiramos en menos de 200 metros, 200 metros de humo y bueno, ahí llevábamos también los comandos de la Fuerza Aérea y el personal de ECO de la Fuerza Aérea y todo el mundo en carreteo bajaron y la misión de ese era asegurar el aeropuerto, asegurar el avión para que podamos descargar todo, salir y así ya venían en forma escalonada otros aviones trasciendos más tarde. Ahí empezó lo que es, digamos, la historia de la recuperación de las Malvinas, en mi caso particular. Roberto, me decía que llevaba los comandos y el personal de ECO, ¿de qué estábamos hablando en estos casos? Estamos hablando, el personal de comando del GOE es un grupo de operaciones especiales y el ECO estamos hablando de personal preparado que son paracaidistas, son busos, son nadadores y son los que marcan por lo general y los lugares donde uno puede aterrizar, tienen radio para comunicarse con los aviones, etcétera, etcétera. Una serie de tareas que hace que el hombre también tenga una preparación determinada. Bien. Primero bajaron los comandos y después bajaron ellos y así aseguraron que el avión pueda estar así, entre comillas, bien cuidado. Claro. O no sabíamos dónde estaban todos los ingleses, ¿no? Sabían desparramar y bueno, también orbitamos un ratito al oeste de la isla y bueno, había una ametralladora y le estaban tirando con esa ametralladora al avión también. Así que bueno, pero de esta manera la misión se cumplió. Bien. Y ese es lo nuestro, cumplir la misión. Llegaron a las islas, descendieron, estuvieron ahí en el aeropuerto con el descenso de este personal y a partir de ahí, ¿cómo siguió? Estuvimos en el aeropuerto, el subjual Martínez del ECO llevó a la bandera que le habían ordenado para irse al aeropuerto el día primero de abril, y cuando yo salgo del despacho del jefe del ECO me dice, pase por supervivencia y dígale a Martínez que no se olvide la bandera. Entonces fui a ver a Martínez y le digo, negro, ¿vos sabés lo que pasa mañana? Me dice, hace un mes que se me dice. Él sabía hace un mes porque tenía que preparar todo lo que era el eco. Claro. Y le digo, bueno, me dijo Cano, me dice, como lo Cano en este momento, que no se olvide la bandera. Entonces, acá me mostró una gran bandera, esta es la que vamos a usar en más vidas. Y a partir de ahí, llegamos, las emociones, vamos a dejarla de lado. Es fácil imaginarse, recuperar, ser parte que no sabíamos de que íbamos a escribir una historia. Lo único que nos preocupó era cumplir con lo que se nos había asignado, cumplir con la misión. Hasta ahí vamos cumpliendo todo perfectamente bien. Y bueno, una vez que descendimos todo, limpiamos el avión, por así decirlo, se hizo la bandera. No hubo mucho tiempo porque ya venían aviones detrás nuestro. Claro. Y bueno, cuando llegamos a Comodoro Rivadavia a la vuelta, habían sacado una bandera, la que estaba avisada, avisaban ellos ahí en el aeropuerto, y se trajo como el primer trofeo de guerra acá en la Argentina. Hay una foto dando vuelta al lado del avión Tango Charlie 6-8, que está toda la tripulación, la estoy viendo acá en el living de mi casa, donde estamos exhibiendo la bandera. Y esa bandera se encuentra desde hace varios años en la escuela de aviación militar, en el salón de trofeo de los cadetes, para honra, custodia y que el cadete sepa de que hubo gente que se jugó por las maveras. Ese fue el primer vuelo. ¿Y cuántas misiones cumplió después la chancha? ¿Por qué le dicen la chancha al Hércules? Porque es panzón. Es panzón y es grande. Entonces le dicen la chancha. Y por la bondad del avión. Después vamos a hablar puntualmente de cosas... Es un gran avión. Claro. Después le vamos a abordar el tema... Sí, sí, sí. Todos los que han tenido la posibilidad de estar cerca en algún momento, o dentro, obviamente, hablan así, pero le vamos a ocupar un párrafo en un ratito para que nos cuente del Hércules. Volvemos a las misiones. ¿Cómo siguieron las misiones para usted y su tripulación? Después del 2 de abril y hasta el 1 de mayo, lo único que se hizo era volar activamente llevando pertrechos, donde también voló aerolíneas con dos aviones, donde se llevaba soldados, se llevaba armamento, municiones. Un vuelo normal. Un vuelo que salíamos de como Río de Ávila y una hora treinta, una hora cuarenta, estábamos en Marvina, volando a una altura de... Escuchen bien esto y que la gente escuche bien. A una altura de 7, 8 mil metros, digamos. Claro. Radio, luz, comunicación, todo perfecto. Sí. Hicimos varios, muchos, porque yo no los conté nunca. No los conté, pero la Fuerza Aérea se movilizó. Bueno, la Fuerza Aérea es un equipo que demostró en Malvina que están perfectamente los engranajes remanados. Sí. Cada uno en el continente y en la isla y en los vuelos cumplió su misión acabadamente como tenía que ser. Así que nosotros seguimos volando a esa altura hasta el primero de mayo. Antes del primero, el día anterior al primero de mayo, cuando a las cuatro horas, cuarenta minutos de la mañana, pasa un avión Vulcan Bombardero de Inglaterra y nos deja veintiuna bombas de mil libras cada una. Cuando hablo de mil libras cada una, estoy viendo alrededor de cuatrocientos cincuenta kilos de explosivos. La idea de ellos era destrozar la pista. Una vez que la pista queda inutilizada, la armada no podía hacer nada contra la fuerza que venía de ellos. Entonces se terminaba la guerra. Una de esas bombas le pega casi en la cabecera de la pista, en un costado, y le hace un crácter de dieciséis metros de ancho por unos ocho o nueve metros de profundidad. Fue inmediatamente arreglado por gente de la Fuerza Aérea del Grupo 1 de Construcción de acá de Palomar. Así que hasta ahí volábamos sin ningún tipo de problema. Bien. Cuando llega la flota, por una zona de exclusión, donde dice doscientas millas alrededor de la isla, no entra ni un pajarito. El que entra, sin prioricio, lo bajamos. Submarinos atómicos, entonces la armada no pudo entrar más, ningún avión más, pero ya teníamos gente en la isla. Claro. Y aquí se ve que en una guerra, cuando se corta el suministro, se termina la guerra. Si no tiene suministro, no tiene munición, no tiene comida, no tiene ropa, no tiene nada, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Entonces, durante seis días no volábamos ni voló nadie, pero a partir del sexto día, la superior dijo, bueno, hay que hacer algo, tenemos gente. ¿Qué avión puede ir? Y todo el mundo dijo, el Hércules. A partir de ese día, volábamos únicamente, de noche, sin luz, sin radio, sin radar. Y a una altura, recuerden que yo dije entre siete y ocho mil metros, volábamos a una altura entre cinco y doce metros del agua. Ese era nuestro vuelo a partir del primero de mayo hasta que terminó la guerra. Esa era la única forma y el único avión que podía entrar con suministro y retirar heridos en la salida. En ese bombardeo del primero de mayo, la Fuerza Aérea Argentina pierde en combate sus dos primeros hermes, que son dos soldados, el soldado Borgón y el soldado García, que era el nuestro acá de Palomar. Fueron los dos primeros hombres que pierde la Fuerza Aérea Argentina. Pero a las doce de mediodía teníamos catorce muertos en Darwin, porque después siguieron atacando a los Sejar. Hasta que nuestra artillería lo puso en evidencia bajándole dos o tres Harrell y a partir de allí empezaron a tener más respeto por lo que era la artillería ante el Ejército y Fuerza Aérea. Seguro. Roberto, ¿cómo se vuela, cómo vuela el Hércules a 10 metros de las olas o menos, sin luces, sin radar, sin radio? ¿Cómo vuela un Hércules con ese tamaño, con esa carga y sin esos recursos? Bueno, hay lo que pasa que nosotros tenemos los manuales de vuelo, que en muchos lugares hay con letras rojas que dice Guarnel. Sí. Peligro. Los guardián los dejamos de al lado. Claro. Lo que tenemos que hacer es cumplir la misión. Nosotros teníamos gente en la isla, había gente de las tres Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y había que llevarle cosas. Y sabíamos que nosotros cuando pasábamos rasante por la sigla de ellos, era un aliento más para ellos saber que la Fuerza no lo abandonaba, que la Fuerza tampoco lo iba a abandonar nunca. Todo esto, y un montón de cosas más que uno tiene en la cabeza en ese momento, hace de que uno pueda cumplir la misión. Al margen, que ya nos habíamos enterado de que en el sur, los vecinos chilenos habían colocado un radar y monitoreaban nuestro vuelo y le pasaban el informe a los ingleses. ¿Por qué se volaba tan bajo? Porque el Hérculo volaba solo, sin aviones que lo cuiden, o sin sombrillas, como se diría, ¿no? Claro. Si uno pone dos, tres miradas arriba muy alto para que lo cuide, pero eso era descubrir que abajo iba algo. Entonces volábamos solo. Y a esa altura, para que no nos tome el óvulo del radar de alguna fragata, porque no sabíamos dónde estaba la flota, no teníamos un satélite que nos marcara dónde estaba cada barco. Entonces teníamos que volar a esa altura, de noche, sin ningún tipo de comunicación para que no lo descubran, y, por supuesto, con los ojos muy abiertos para no llevarse una fragata por delante, porque es mucho más alta la fragata. Claro. Así que, bueno, esa era la misión que hacía el Escuadrón C-130. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del Escuadrón C-130. Sí, sí. Todos volábamos Hércules, todos volábamos de esa manera. Y no voy a hablar de los halcones porque es palabra mayor. Claro. Ir en un avioncito solo, que no le alcanzaba el combustible para llegar a las islas, lo teníamos que esperar. Nosotros en esa época teníamos dos aviones Hércules reabastecedores de avión en el vuelo. Sí. El tango Charlie 6-9 y el tango Charlie 70. Sí. Le dábamos combustible de ida, iban al combate, combatían, tiraban las bombas y volvían, apenas con el combustible para encontrarse de vuelta con la chancha, tomar combustible y de ahí volver al continente. Así que le puedo hablar de todas estas cosas como las otras Fuerzas Armadas. Yo no conozco profundamente, ¿no? Las otras Fuerzas Armadas. Lo que puedo hablar bien con conocimiento de causas de la Fuerza Aérea. ¿Le tocó alguna misión de reabastecimiento en vuelo? Sí, por supuesto. Sí, sí. Casi toda la tripulación nos tocaba hacer diseño de tipo de vuelo. Cosa que ya la Fuerza Aérea sabía porque nosotros practicábamos en los operativos que yo dije. Sí. Nosotros íbamos y los A4 venían y hacíamos combustibles a veces real para ver si perdía o no perdía la manguera para mantener incluso al piloto del A4, mantenerlo bien. La Fuerza Aérea vivió, vive, entiende que hoy también, haciendo ejercicio. Sí, claro. El piloto cuando deja de volar, pasa 15 días sin volar, queda deshabilitado, tiene que volar. Y para hacer esto hay que estar muy preparados. Por eso es que se hacían los paracadistas, los ECO, los comandos, los aviones, todos, todos, en tiempo de paz hacíamos esto. Pero claro, en tiempo de paz uno se reía cuando se equivocaba. Claro. Acá le iba a la vida si uno se equivocaba. Esa es la guerra. Tal cual. Hubo varias misiones comentadas, muy comentadas, de reabastecimiento, con situaciones muy particulares, por aviones muy averiados, que les costaba retener el combustible, por desencuentros, por algunos minutos hasta que pudieron verse, digamos, en el cielo y poder conectarse. ¿Le tocó vivir alguna de esas, Roberto? De esas sí, no me tocó vivir ninguna grave. Uno vive, por ejemplo, cuando el piloto viene a hacer el reabastecimiento para ir a combatir, nosotros por atrás, por la ventanita, se le ve la cara del piloto. Claro. Y yo con la edad que tenía, que si no era viejo, pero un piloto tenía 22, 23, 24 años. Sí. No era mucho más grande tampoco. Pero ve la carita y uno hoy dice, es grande, ¿no? A esa edad, y uno podía ver un poco la cara. Y de ahí desenchufaba y se iba al combate. Y al volver, con la negarina, con el miedo, porque el miedo estaba siempre presente. Siempre, el que dice que no tuvo miedo a la guerra, yo digo, miente. Porque siempre está el miedo. Porque el miedo es una cosa, digamos, normal en la vida del ser humano. Cuando uno va a cruzar la calle, mira para todo lado, a ver si viene un auto, porque tiene miedo que lo agarre. Claro. Pero acá, lo importante es no dejarse vencer por el miedo. Pero cuando uno se pone visión de trabajar, o sea, con la misión, el miedo es como que se va aplacando y uno se enfrasca en lo que tiene que hacer, para no equivocarse. A mí no me tocó una misión de esa tan difícil de hacer. Sí, conozco, sé, por ejemplo, el I-30 que vive, el Brigadelli I-30, o el Cacho, como decimos. Con el, creo que era el Feria en su momento. Del Le Piano, sí. Decían el Piano, del Le Piano, sí, le decían el Piano. Él, sí, él, por ejemplo, no llegaba a donde estaba el Abastecedor. No llegaba porque le agujerearon todos los planos. Son los tanques que tienen agujereados. Sí. Entonces esto lo sé porque lo escuché a el I-30, que lo contó muchas veces. Por ahí en alguna conversación que se grabó. No, él no quería eyectarse. Le decían que se eyecte de Malvinas, él no quería porque eyectarse en esas aguas tan friadas es muy difícil de poder vivir. Claro. Entonces le pedía el invito al Frabastecedor y le decía que se caía. Le decía, me voy a bañar en el mar. Entonces el I-30, según lo que yo escuché, lo que me contaron, le dijo, no, pido, usted se va a bañar en la casilla oficial. ¿Y qué hizo? Con toda su tripulación, se metió en la zona de exclusión con el Frabastecedor, que era muy buscado por los ingleses, porque si pillaban los dos aviones, no había más ataque tampoco. Claro. Así que estamos muy limitados. Entonces entró y lo fue a buscar y así como vino, dice en la primera, se acomodó el Hércules con las mangueras allá afuera, así como vino, lo enchufó. Le pasaron el combustible y ya tenía combustible para un minuto, dos minutos más, nada más ya tenía que eyectar. Y empezaron a pasar combustible y el piano cuenta, claro, la alegría de ver que le subía la aguja, pero le subía la aguja el combustible hasta un punto y no subía más. Cuando lo ven de atrás, lo presenta aérea, lo ve y ve que le salía todo el combustible por los planos y atrás del avión la llamarada. Claro, al ir sin combustible, con el fuego de la tobera del avión, atrás se prende fuego. Y bueno, entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron hasta San Julián acoprado y allá lo largaron. Qué bárbaro. Difícil. Pero era un camarada más, era alguien que estaban asistiendo y bueno, poner en peligro siete vidas, un Hércules por una vida, eso es lo que había que hacer, eso es lo que hizo la Fuerza Aérea. Esa es la camaradería que asiste a la Fuerza Aérea. Por eso, el camarada es mucho más grande que un buen amigo. Esa es la palabra de la Fuerza Aérea. Qué blanco rentable era el Hércules, sobre todo los reabastecedores, los dos, para los británicos, porque cortaba, como usted decía, el suministro de combustible para los ataques, pero a la vez era mucho más lento que las packs de los Harrier y no tenía armamento para la defensa el Hércules. No, el Hércules es un avión táctico de combate, pero no tenía armamento, no tiene defensa. Claro. No hace mucho tiempo, el comodoro Berrachur, el psiquiatra que me asiste hace mucho tiempo, me dice que los que volábamos a Hércules teníamos el problema ese de saber qué nos afectaba. Morir, no, no nos afectaba tanto morir. Nos afectaba mucho más el hecho de que si recibís un golpe no tenés con qué devolver. Claro. El Hércules no tiene con qué devolver un golpe. Y eso le pasó a la noche de 6-3, el 1 de junio, con el capitán Martel y toda su tripulación, lo bajaron. Sí. Ese era lo peor, no poder devolver el golpe. Hablamos con Ezequiel Martel aquí en el programa hace un tiempo, nos contó toda su historia. Hablemos del Hércules. Entonces, Roberto, cuénteme de las bondades, cuénteme de ese cariño especial que tienen ustedes por el avión. Bueno, este cariño quedó demostrado en muchas tripulaciones, en todas. Tal es así que, por ejemplo, el 13 de junio, teníamos una misión de llegar y llevar un cañón Sosma de 155 milímetros, que pesa más o menos 10 toneladas. Y tuvimos que abandonar el avión por una alarma roja y había una patrucia de Harry que estaban esperando que salgamos para voltear. Y el cariño está acá. Ver que le tiraban, yo con la artillería, y pegaban en la pista, se querían destrozar el avión. Y Borcher, joven capitán en ese momento, así como yo digo siempre que quizás el de Tierra prefiere morir en el pozo, el de Mar prefiere morir en el agua, nosotros preferimos morir en el avión. Dejarle un Hércules. Jamás. Jamás. Y por eso intentamos salir y sabíamos que se nos iba la vida con ese intento porque estaba rodeada la isla. Pero indudablemente Dios puso una mano sobre ese avión y todavía estamos vivos para contarlo. Claro. Ese se enamora, Lérida. Es un avión que uno se encariña, se enamora por las costades del avión. Nos ha salvado mil veces. Porque también, como es mecánico, tiene por ahí sus fallas. Claro. Vuela con dos motores. Nos ha tocado cruzar el Atlántico con tres motores. Nos ha tocado muchas cosas, Lérida. Muchas cosas. A mí, por ejemplo, nos agarró la guerra allá en Israel de los 12 días con un Hércules ahí y hacía mucha gente. El escuadrón Hércules. Y no es que uno se encariña o se va y dice bueno, voy a poder. Hay mucha gente que quiso y quiere volar Hércules y no puede. No llega. No puede. Las bondades que tiene ese avión es increíble. Es increíble lo que es ese avión. Hemos hecho mil cosas. Yo tengo volado alrededor de... Desde el 69 hasta el 87 volvé ese avión. Tengo más de 15.000 horas de vuelo. Pero infinidades de cosas que el avión responde. Ese mismo 13 de junio se puso el avión, los cuatro motores juntos, que nunca se había hecho, y arrancó. Nos sacó. Nos llevó el avión. ¿Cómo no enamorarse? Acá estoy viendo las fotos de nuestro avión. Ese 13 de junio fue la última misión. Lo que en su caso personal, Roberto, lo constituye en tener el privilegio de haber sido el primer Hércules que aterriza y el último que despega de Malvinas. En realidad, hay dos tripulantes que nos tocó. El privilegio de volar al Hércules. El hecho de haber sido en el primer vuelo varios en el medio y en el último, es una casualidad. Que le tocó a una tal tripulación. En el primer vuelo del 2 de abril fue también el comodoro Roberto Mela, gran amigo. Y en el último vuelo también fuimos. Él fue siendo comodoro. Comodoro, ¿verdad? Sí, sí. El comandante era capitán. Sí. Y cuando Borchés se da vuelta, nos estábamos todos en un lugar que ni siquiera era refugio. Estábamos ahí ya para dejar el avión. Había que entregar el avión. Y Borchés dijo, no, yo no dejo el avión. Y el comodoro, lo que usted ordena, le dijo. Así que lo que ordenaba al capitán, hacía el comodoro. Y esa es la fresería. Claro. Y bueno, le dije, no, vamos. Y bueno, salimos todos corriendo al avión. Fui. En realidad, el 13 de junio fue el último vuelo de transporte con aterrizaje. Después que nosotros salimos, entraron dos camberras. A uno lo bajaron y el otro, justamente hace unos días atrás, estuve con el comodoro, que era en su momento el capitán, que era el piloto del camberra. Tanto nos vemos y nos juntamos. Recordamos la noche esa. ¿Qué transportaban en ese último vuelo, el 13 de junio? Habían llevado, me decía, el cañón del Sofma. Pero, ¿con qué volvían al continente? Todos los vuelos, después que empezaban los tiros, todo avión, todo hércule que entraba, dejaba la carga y volvía con heridos. Que al principio lo atendíamos nosotros, era muy difícil. Una cosa es decir, ¿estás preparado para la guerra? ¿Por qué estás preparado qué? Técnicamente. Sí. Pero nadie dice, ¿ves cómo le abrieron el estómago un quila a este hombre? Nadie. Entonces, eso se aprende ahí, en el momento. Se vive, se duele ver a un camarada, ver que ya sea de la fuerza o de otra fuerza. Es un camarada que fue a luchar y a cumplir su deber por juramento de defender su bandera hasta perder la vida. Y bueno, ver todo eso y atenderlos al principio. Después ya iba un médico y un enfermero en cada vuelo. Claro. Que mucho no se podía hacer porque volábamos a oscuras. Pero por lo menos ellos ya sabían quién es ponerlo en un lugar, quién es bajar primero, cómo iban, ya lo atendían. Claro. Para nosotros era un poco más de alivio. ¿Regresó al continente parte del periodismo que estaba ahí también en ese vuelo, Roberto? Volvamos al tema. En ese vuelo llevamos un cañón que era de ejército. Sí. Un gran cañón. Sí. No sé cómo no cruzaron tantos antes. Sí. Un cañón espectacular, nacional, SOSMA, 155 mililitros, 20 kilómetros de alcance. Sí. Y pesa 10 toneladas más el parque de municiones que cada munición pesaba. Yo creo que sin más, no más recuerdo, 44 kilos. Sí, señor. Cada una. Sí. Así que con todo eso, más un oficial, un oficial que era un subteniente, un teniente, y creo que eran 12 soldados que componían la pieza del cañón. Y bueno, lo llevábamos, nos dijeron, es imprescindible que este cañón llegue donde llegue, porque con este es lo único que va a dejar la fragata. Y bueno, y fuimos. Cuando estábamos por aterrizar, nos dimos cuenta, la situación era grave. Cuando aterrizamos, en Borchel me apuraba por los teléfonos, por los micros, me decían, negro, dale, negro, ya está, negro, tengo tres minutos, dos minutos, y se trabó el cañón. Hubo que traer un camión para descargarlo, cuando tenemos que descargar, se cortan los cuatro motores juntos. Ese era el aviso de abandonar el avión. Claro. Habían subido algo así como 130, 140, heridos y pasajeros. Y bueno, abandonamos el avión hasta que los Searrell se fueron, presumimos que por falta de combustible, y ahí nos dijeron, si intentan esa hora, diez minutos más y ya está, se termina todo. 72 subieron, el resto prefirió quedarse, era lo más consciente, y salió Nicolás Casanceu y la Mela, y él a su camarero. Sí. Ellos dos salieron. ¿Y el despegue, cómo fue? ¿Y el vuelo, rasante otra vez, de regreso al continente? Siempre eran rasantes de ida y de vuel. Siempre. Hasta salir de la zona de exclusión. Sí. Y un poco más, después recién uno levantaba y prendía las luces, cuando ya creíamos estar bien a salvo. Claro. Pero, teníamos cuidado porque el área general Belgrano fue hundido fuera de la zona de exclusión. Es cierto. Es gente guerrera que no respeta nada, sabe todo, no le importa nada, le importa ganar. Es como la frase, en la guerra todo es válido menos rendir el pavillón. Para ello, todo es válido. Cuando Borchetti dice, vamos al avión, fuimos, se pusieron cuatro motores de marcha juntos y, bueno, hasta hace no muchos años había una discusión, porque esto es así, la guerra es así, en el mismo lugar, dos personas ven dos cosas distintas. Sí. Teníamos la discusión de dónde, hacia dónde habíamos despegado. Entonces había el navegador y un mecánico y el brigadier de la guerra que se retiró del brigadier, que era capitán también en ese momento, decían por otro lado, era el momento de, no sé si puedo decir, el miedo, la adrenalina, la ansiedad de sacar avión, de salir. Salimos, por supuesto, mucho más pegados al agua, mucho más pegados. Hay comentarios de algún social por ahí que nos hemos reunido varias veces después de la guerra y él dice que cuando prendimos la luz después de varias horas de vuela, estaba con la pistola en la mano. Líctase que la han visto en la mano. Dicen, no, cuando salimos nos caíamos hacia el agua. Él pensó que el avión se caía y no era que ha bajado más todavía. Volamos de forma tal que muchas veces en los vuelos las olas, según la altura de la ola, cinco, seis, siete, tocaban la panza del avión. En el avión cuando llegaba a Comodoro los bomberos lo lavaban por la sal. Al avión lo lavaban. Y en ese momento era peor. El ruido de las olas contra la panza del avión era terrorífico. Pero bueno, salimos. Hay otra historia como salimos. Esa es la cuenta el hoy Comodoro Silva, retirado, veteran de la guerra, que era el jefe de radar en esa época era mayor. Y él es los ojos de los aviadores de la Fuerza Aérea. Hubo seis vuelos de Vulcan, tres para destruir la pista y tres para destruir el radar. Y el radar quedó intacto. Lo romperon después, ya terminaba la guerra. Él los guiaba. Él les avisaba dónde estaban las patrullas enemigas. Él tenía todo. Con su gente, él solo no. Porque hay gente que está con él. Uno solo no maneja todo. Lo que pasa es que él era la cabeza y uno dice, no, el comandante era Borchel. Pero iba seis personas más. Es decir, la Fuerza Aérea es lo que estaba en el continente, todo el mundo cumplió. Después Borchel dice, bueno, todos los 13 de junio nos vamos a juntar. Y así fue que un 13, 14 de junio, un sábado, reunido ahí en el grupo 1, conducción a Campo Alomar, ya con una comedita por medio, ya más tranquilo con la familia, los hijos. Mi hija ya era casada. Nos reuníamos siempre para agradecer a Dios lo que habíamos hecho y cumplir el cumpleaños. Es decir, yo cumplo ahora 39 años. Nacimos de vuelta por ese vuelo. Entonces estaba el comandante Silva con la señora. Nosotros decíamos padre a Silva. Perdón, Silva, al comandante Silva. Borchel le decía para él, es nuestro padre porque él nos salvó. Él nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque Silva cuando despega el avión lo guía. Entonces no se podía ver nada. Estaba todo lleno de bengalas, luces. Entonces él con el radar debería haber tenido un corredor por el cual nos sacaba. Y él nos decía a la izquierda, a la derecha, gire tanto, apaga, 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 Volamos hacia el sur, no sé, casi llegando a la Antártida y nos dimos cuenta de que habíamos salido a la zona de exclusión y bueno, yo estaba atrás y Borchel me dice negro, prende las luces y vamos a ascender. Nos habíamos salvado. Claro. Él nos cuenta que cuando despegamos y esto me lo contó también su regueta, un mayor que estaba en la cabecera de pista y le dice apenas salido les pasó un misil por la cola. No. Y eso nos contaba también el mayor Silva. Estas son palabras de Silva, no son palabras mías. porque alguna vez alguien me tocó y yo no lo veía y venía con un... Y en la garganta tenía todo. Sí. Y esto lo cuenta Silva que había nervado y dos misiles, uno por delante y uno por atrás. Le tiraron con todo lo que tenían, con todo, con armas livianas, armas brisa, antiaéreos, pasaron entre fragatas, entre helicópteros, y todo. Dice, yo solamente veía el lugar donde explotara el avión. Yo estaba esperando para ver qué lugar explotaba el avión. No podían salir. Pero usted nos dirigía. Decía, bueno, yo a partir de hoy les ordeno a ustedes que nadie más me diga padre. Dice, ¿sabe quién los salvó a ustedes? Todo lo que yo les decía a ustedes no eran palabras mías porque no había por dónde salir. Esa palabra me la pone alguien en la boca. Y ese alguien es Dios. Dios los salvó. Qué bárbaro. Ese fue el último. Perdón, no por las pausas. ¿Cómo se hacían los virajes volando tan bajo? Roberto, ¿estaban al ras del mar? Sí, claro, pero no se hace inclinando el plano. Se hace con la patita. Los galerones se va girando. Ah, está bien. Y, en diferencia de potencia de motor. Ah, está bien. Vale la aclaración porque no me lo imaginaba al Hércules virando con inclinación de plano. Hacer un viraje a 10 metros al agua del plano tiene mucho mal. Claro. Toca el agua. Sí, sí. Era terrorífico ver el agua. Sí, claro. Para ver el mar era morirse de un ataque al corazón. Sí, claro. Pero bueno, gracias a Dios podemos contar todo. Y la llegada al continente, ¿cómo fue? Bueno, a ver, necesito un minuto para tomar agua. Sí, tome agua tranquilo, Roberto. Estamos comunicados con el suboficial principal Roberto Carabajal, veterano de guerra de Malvinas, integrante de la dotación de Hércules C-130 del Escuadrón Hércules, que como hemos comentado en medio de la conversación, tuvo la particularidad de estar dentro de los primeros integrantes del Escuadrón Hércules en llegar a las islas y de ser el último Hércules que despegó de Malvinas en esa noche tan especial del 13 de junio. Nos está trayendo todo su relato, nos está contando sus vivencias. Como decía también al comenzar la charla, recorrer estos días de abril, por más que estamos en el 2021, para cada uno de los combatientes, para cada uno de los veteranos, es volver a estar en ese lugar, en esos momentos, en esas situaciones y las imágenes uno entiende van pasando por su mente, van apareciéndose no en forma de recuerdos sino en forma de vivencias claras y concretas de lo que pasó y de volver a vivirlo. Por eso la posibilidad de contarlo con tantos detalles, por eso la posibilidad de hacernos sentir que uno está en cierta forma dentro de esa chancha, dentro de ese Hércules, compartiendo esos momentos tan especiales junto a ellos y junto a toda su dotación y por supuesto con la especial idea y concretar esa idea de estar homenajeando a sus héroes, a todos los héroes, no solo de la Fuerza Aérea sino de todas las fuerzas que participaron en la campaña de Malvinas, en este párrafo tan particular, tan especial de nuestra historia. Es así, es así. Nunca tan bien dicho. Nosotros, con todos estos recuerdos, cuando vamos a adaptarla por ahí, cuando accedemos, por ejemplo, a tener una entrevista como esta en una emisora tan importante, con un hombre como vos, tan importante, tan malvinero, tan decidido a llevar la causa hacia adelante, nos prestamos y nos entregamos totalmente y estoy volando. Estamos volando juntos. Es la idea. Así que, yo soy el agradecido en nombre de los veteranos de la guerra también y que en tu ciudad, en tu ciudad que realmente me da gana de ir, en cualquier momento por ahí vamos a andar por aquel lado. Ojalá, en cuanto se pueda, haya tanta gente que recuerde a través de tu voz la gesta de Malvinas, que no se recuerde a los combatientes como chicos de la guerra. No. Porque realmente fueron hombres hechos o hombres que se hicieron en su momento pero está reconocido por el propio enemigo. Sí, así es. Aquel famoso estratega que vivió 500 años antes de Cristo, que ya lo debe ser de todo el mundo, aparece después de la guerra y se llama Sun Tzu. Él decía, si querés saber cómo te fue en la guerra, preguntale a tu enemigo. Claro. Es suficiente leer el libro de los 100 días del albinado de Joab para darse cuenta. Lo que dijo, por ejemplo, el general Moore, grande fue nuestra sorpresa al saber que la Fuerza Aérea había operado con sus aviones de transporte hasta el último día de combate. Ellos creían que la pista estaba inutilizada y que no, no volábamos más. Claro. Y así, muchos comentarios. Y el título del libro del general Thompson no fue un paseo, el famoso No Picnic. Sí, No Picnic. Yo tuve la oportunidad de estar unos años atrás con un veterano británico que vino acá de Argentina, vino con una periodista y un traductor. Y Susana Salisis, que también es una gran malvinera, también está en la radio, que me invitó para ir a esperar o para... Él contaba de que muchos, pero muchos de ellos no sabían dónde quedaban las islas, no sabían a qué venían, incluso más. Al final, le dijeron a la primera ministra de la tacha de que 48 horas terminaba todo. Claro. Y a la gente le decían que venían de Peigny y, oh sorpresa, le destrozamos la mitad de la flota. Grande fue la pérdida económica para Inglaterra y la pérdida de vida lamentablemente. Mucho más de lo que ellos cuentan, porque ellos cuentan solamente los ingleses puros, los escocés y todo lo demás, no los cuentan. Pero tuvieron mucho más bajas que nosotros. Llega un saludo de José Calzada, soldado clase 62, tripulante del portaaviones 25 de mayo. Para usted están escucha a José en este momento. Qué grande, José, un abrazo enorme, querido, un abrazo enorme, querido. Espero que estés bien, que la pases bien y, bueno, qué podemos decir de ustedes en ese portaaviones. Siendo un portaavión liviano y haber navegado, entiendo que el orgullo debe ser, que siento eso de haber volado el Hercule, de haber navegado el portaavión. Así que te mando un abrazo enorme, un abrazo enorme, querido, y gracias por tu saludo. Roberto, para retomar por ahí un poquito más la historia de ese último vuelo, le preguntaba por la llegada al continente de ese último Hércules que despegó en esa noche tan especial del 13 de junio. Para nosotros fueron horas interminables, volar, volado, volado. No fue mucho más que todas las noches, pero fue un poco más cuando Comodoro Vela dijo ya salimos de la zona de exclusión. Entonces fue cuando Borchel dijo negro prende la luz y vamos a subir. Grande fue la sorpresa de la gente cuando encendieron la luz porque hasta allí se escuchaban murmullos tejidos de algunos heridos y un murmullo escuchaba, yo recuerdo perfectamente. El murmullo era los Ave María que rezaba a la gente y cuando levantamos la emoción fue grande. Bueno, hubo llanto, abrazo, gracias a Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí levantamos y ahí nos dimos cuenta de que realmente nos habíamos salvado y ahí creíamos, mejor dicho, de que el mayor Silva tenía un corredor secreto para sacarlo. Claro. No era tan así. Dios nos había dado una segunda oportunidad de vida. Después lo entendimos y lo vimos. Así que bueno, pusimos rumbo al continente y aterrizamos el día 14 de junio a la madrugada en Comodoro, Nueva Davia. Grande fue, por supuesto, saber de ya que terminó todo y que parte de las Fuerzas Armadas se había capitulado de ya las Fuerzas y la Fuerza Aérea no se rendió porque no había quien firme ya. El general Murr se conformó con que le diera la palabra de honor el brigadier Crespo de que no le iba a atacar más la flota. Él tenía miedo que le sigan atacando. Entonces le dio la palabra de honor de que no le iba a atacar más la flota pero que entregara a los prisioneros rápidamente. Y ahí fue que Murr dijo un soplido más de los argentinos y nos caíamos nosotros. Esa es la palabra de Murr, no es un invento nuestro. Así que no la fue Pini realmente. Y ese fue el aterrizaje en Comodoro, bueno, después hay algunas anebras que uno se pone a llorar, se abraza, tantas cosas, ¿no? que pasaron. Y después seguimos volando por supuesto y yo creo que regresé acá a Palomar algo así del 20, 22, 23 de junio regresé a Palomar. La historia de la tan mencionada desmalvinización ¿lo afectó en lo personal, en lo profesional? Es duro. Es duro porque hay gente que dura más que otro, no sé de qué dependerás de la sensibilidad. Yo volví y a mí nadie me prohibió hablar, nadie me dijo nada, estuve en mi casa dos, tres, después volví a trabajar, seguí mi carrera, seguí trabajando, seguí volando, seguí haciendo todo hasta que en el 88 me hizo clic, en el 87 fue, me hizo un clic y dejé de ir a trabajar. Y bueno, y ahí empezó mi derrotero, ¿no? De haber sufrido, digamos, el postraumático de guerra, ahí se me despertó. Y bueno, y arrastré a mi familia, por supuesto, arrastré a mi señora, gracias a Dios, la tengo, me cuide, bueno, y estos días son peores que otros días, las pesadillas, los sueños, los recuerdos, ojo que hablar me hace bien, ¿eh? Pero bueno, es así, en todo veterano de guerra las situaciones están viviendo. Algunos están viajando, los otros ya llegaron, los otros, etcétera, etcétera. Sí, sí. Así todo. Sí, claro. Roberto, yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Ha sido un testimonio muy importante el suyo para nuestro programa. Como cada una de las historias, como bien usted decía, cada veterano tiene una historia para contar. Sabemos que es así, las formas de ver cada una de las situaciones siempre van a ser diferentes. Por eso le agradecemos muchísimo. Ojalá que ese deseo de visitarnos aquí en Las Flores, de compartir un asado que, por supuesto, vamos a compartir, se concrete lo más pronto posible y lo que quiera agregar en el final de esta charla, más allá de nuestro especialísimo, es inmenso agradecimiento. Bueno, el agradecido soy yo. Quiero agradecer a tu audiencia por haberme escuchado, por haberme soportado y yo por lo general siempre dejo una reflexión para el escucha. El soldado no muere en el combate, el soldado muere cuando su pueblo lo olvida. Muchas gracias. no muere no muere no muere